Un día muy importante para todos, en un momento muy crucial, por cuanto, pues en unos días sabremos qué ocurre a nivel político y esperamos, por lo mucho que nos preocupa la situación actual, pues que el sentido común prevalezca y que el partido que ha sido más votado pueda gobernar. Porque es imposible que cuatro partidos se pongan de acuerdo, eso es imposible. Ni tres tampoco. Las experiencias anteriores que tuvimos en Cataluña así lo manifiestan, de fracaso total y reúna toda la sociedad catalana. Yo espero que prevalezca, como digo, el sentido común y que al final, pues gobierne el Partido Popular. Los cuatro años próximos son fundamentales para nuestro futuro, para el resto de nuestro futuro. Tienen que ser cuatro años de recuperación. Tenemos que hacer posible que la recuperación llegue a todos, que eso significa más empleo, más oportunidades, mayor bienestar. Y eso se hace con estabilidad política, con grandes consensos y con capacidad de diálogo. En cuanto al resto de partidos, yo digo, incluidos ciudadanos, hay un documento sobre la mesa que ellos han planteado y el que nosotros, de entrada, no rechazamos. Nosotros vamos a plantear otro porque todos tenemos ideas para la regeneración, para el avance de Murcia, para que Murcia sea más. Creo que todas las ideas hay que analizarlas, merecen nuestro respeto y así pedimos que se haga con las nuestras. Nosotros entendemos, de buena lógica, que sería coherente que gobernara la lista más votada. O sea, los murcianos han votado al Partido Popular como lista más votada, nosotros les dimos la enhorabuena y, en principio, pues es una opción, de hecho, es la opción más coherente y es la opción más lógica. Ahora, nosotros ponemos un documento encima de la mesa y el documento lo tienen desde el jueves. Ese documento se ha firmado en otras comunidades autónomas y, igual, nuestra sorpresa es que en el día de ayer vienen mareando la alberdiz, que si hay que matizar, que si no hay que matizar, que tenemos que concretar. Miren ustedes, no hay que concretar nada, no hay que matizar nada. Con todo el respeto, de una manera respetuosa y de una manera amable, nos levantamos de la mesa y nos fuimos. No hay que matizar nada, el documento no tiene matización alguna. O se firma el documento y se actúa en consecuencia o Ciudadanos no se van a volver a sentar con el Partido Popular. A día de hoy, la votación en una posible o futura investidura de Pedro Antonio Sánchez, la votación de Ciudadanos sería no. Pues entonces, se abre la opción del Partido Socialista, que está ahí. Bueno, pues estamos en diálogo con ellos, hay algunos puntos, muchos diría yo, en los que estamos de acuerdo. Eso es algo que es una oportunidad del momento, que coincide con la celebración de este aniversario y que forma parte de un anhelo de la ciudadanía de la región de Murcia, que ha manifestado claramente en las urnas que quiere cambio. Es un tiempo de diálogo, es un tiempo de consensos, es tiempo de acuerdos y es tiempo de, entre todos, sacar a la región de donde la ha metido el Partido Popular. Y, por supuesto, ahí es donde no es la solución el Partido Popular. El Partido Popular es el problema a resolver. La solución está en ese mandato del electorado que ha dicho cambien ustedes, cambien el gobierno de la región. Bueno, pues nosotros hemos establecido en una veintena de ayuntamientos lo que creemos que vamos a gobernar o solos o en coalición. Y, bueno, estamos ilusionados por empezar la política de la región de verdad, con mayúsculas, a partir de este fin de semana. Esta mañana hemos hablado con los compañeros de Ciudadanos y hemos compartido unas ideas que son básicas. Primero, que como ellos entendemos que la ciudadanía se merece un gobierno regional sin imputados. Trabajar por crear una serie de comisiones de investigación para aclarar la situación en esta región, de asuntos tan importantes como el aeropuerto de Corbera, la deuda pública, la sanidad murciana y también, por ejemplo, el caso auditorio que afecta al señor Pedro Antonio Sánchez. Nosotros lo tenemos muy claro, hemos dicho por activo y por ciudad que vamos a trabajar para que no haya más gobiernos del Partido Popular en la región de Murcia. En ese sentido, eso pasa exclusivamente por apoyar el gobierno de González Tobar. Sí les digo que a nivel regional Ciudadanos no va a entrar en ningún gobierno, ni con el Partido Socialista, ni en un presunto tripartido. Y sobre las ideas de todos vamos a intentar establecer un documento común que garantice la estabilidad que Murcia necesita. Para mí Murcia es lo importante, para nosotros la región de Murcia es lo importante, lo más importante, casi lo único importante. Todo lo que garantice su estabilidad, su gobernabilidad y que no se pierdan cuatro años merecerá la pena. Pues nada, felicitarnos porque es el día de la región, el día de todos los murcianos y a pasar un día de fiesta, un día agradable y al acto institucional.